Claro que sí, compadre, continuamos con ese corridazo, el corridazo del compa Manuelito Ay no más viejón, su amigazo de la décima banda Y dice más o menos compabuchi, márquenle compadre Aquí me siento ya a gusto, me gusta la tierra, tengo mis moteros Aquí tengo mi familia, por el complejo de suelo, yo soy Manuelito Ay que buenas amistades, si eres amigo, no soy buen amigo De los hombres asociados, todo mi respeto, para el chaparrito Ay trabajos creyentes, con bien aguerridos, y para que sepan, tenemos buen equipo Acabo en la vida, son como familia, así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis motales, cosas de esta tarde Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme Tierra me van a ir aguando, como si no trato, me ven por los sitios Me mirarás más doñando, ando trabajando, cosas del oficio Ay no me se ve, son bien aguerridos, y para que sepan, traemos buen equipo Ay que buenas amistades, yo como familia, así yo los miro Como lo sigo compadre, quedamos en el corridazo del compa Manolito, andale pues Décima banda Décima banda Décima banda Décima banda